Fíjense que al ver esta película, lo que más me dejó pensando es su título. ¿Qué harías tú si te quedaran 24 horas nada más para vivir? Se los digo al final del video. ¡Hey, cybersouls y cinéfilos! ¿Cómo están? Yo soy Inés. Traemos otra review, la review de fin de semana como siempre, que tal vez no es tan poderosa como Infinity War. Obviamente yo creo que es una alta y luego una baja, como una montaña rusa. La película trata acerca de un hombre que trabaja en una agencia para asesinar personas a sueldo. Y bueno, él ya está retirado, dice ya no voy a hacer más, definitivamente. Pero en una de esas le llegan al precio, una cosa que no puede prácticamente ya rechazar. Y en ese trabajito resulta que lo matan. Así es. No les estoy spoileando nada, no se preocupen. Realmente esta es de esas películas que cuando ves el trailer te spoilean absolutamente toda la trama. Pero es necesaria conocerla para saber si la quieres ver o no, si no se convierte en una película más. Pues resulta que muere, pero lo reviven. Así es, con una técnica ahí medio extraña en un laboratorio muy rudimentario. Y resulta que tiene 24 horas para vivir y después pues otra vez vuelve a morirse. Ahora sí que como que es resurrección y muerte, ¿no? Y justamente ahí es donde comienza la trama, ¿no? ¿Qué van a pasar en esas 24 horas? ¿Va a tomar venganza? ¿Puede redimirse? Pueden pasar muchísimas cosas. La premisa está interesante, pero esa ya no se las voy a contar. Protagonizada por Ethan Hawke, que yo les quiero recomendar incluso tres películas de este señor. A mí me gustaba mucho cómo actuaba él en los 90s, 2000s. La película de Gattaca o Gattaca, experimento genético buenísima. Grandes esperanzas con Gwyneth Paltrow, muy buena también. Y La purga, así es. Pues esas tres películas yo se las recomiendo muchísimo, en especial Gattaca. Vemos también por ahí que esta es una película de acción, suspenso, ciencia ficción, por el rollo de que lo reviven. Y si yo pudiera dividirla en porcentajes, sería 20% del precio del mañana. Esta película con Justin Timberlake, en la cual pues la gente ya tenía aquí un contador de vida en el momento en que nacía. Porque había una cura para no morir, sino comprar tu tiempo. Está interesante, 20% nada más. John Wick, porque estos cuates son los productores de John Wick. Y el manejo de cámaras, la acción y todo eso yo creo que trae otro 20%. Y 60% cualquier película de las últimas de Bruce Willis y de Liam Neeson que tú quieras. De entre las cosas buenas puedo decir que tiene bastante acción. Me gusta porque tiene bastante acción, bien lograda. Cinematográficamente me parece que están bien hechas las escenas. Ethan Hawke luce en este aspecto y también los demás personajes. Bien, cumplidora en ese aspecto. En las actuaciones, pues obviamente Ethan Hawke, como les decía. Tenemos también una leyenda, Rutger Hauer. El cual salió en Blade Runner con esa gran línea del final que improvisó. Tienen que ver Blade Runner definitivamente. La trama en un inicio es interesante. Creo que genera bastantes dudas. ¿Qué harías si alguien te puede revivir? Imagínate tú ya te moriste, te pasó algo y de repente tienes otras 24 horas. Creo que da para muchísimo ese rollo de tener un día más de vida. ¿Qué harías ya pensando en que el tiempo lo tienes justamente aquí en el antebrazo y está corriendo ante ti? ¿Cuánto tiempo tengo? Hay una relación también entre amigos que tiene él junto con otro militar que trabajan en la misma empresa, digámoslo así. Y esa relación se va llevando durante toda la película y tiene un final interesante también. Pero hasta ahí. Y justamente la misma trama es un punto malo para la película. Malo no por lo que plantea, sino por cómo está tratada. Definitivamente le faltó realmente que la explotaran. Tenían muchísimo que hacer con esas 24 horas. Y creo yo que se les fueron como agua en cosas que a lo mejor hubiera hecho en su día normal. Un cuate que no tiene absolutamente nada que perder, que regresa de la muerte y que hubieran podido jugar muchísimo con la ciencia ficción. Hay unos flashbacks que él tiene entre el presente y entre que ya se está muriendo, digámoslo así. Algo muy así de como línea mortal. Pero chafa, 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 chafa. Hubieran hecho algo de que él descifraba acertijos por lo mismo de que ya pudo pisar el cielo o el infierno o lo que sea. Pero no, no crecieron esa parte. Fue muy monótona y definitivamente pasó desapercibida. Hay unos desfallecimientos en medio de la película. Como que se va a morir, pero no se muere. Como que ya me voy, pero no me voy. Y resulta risible uno ahí en un auto y otro que hace también ahí. Que bueno, ustedes lo van a ver, que le está sangrando la nariz. Entonces, en fin, muy Bruce Willis también. De repente en duro de matar solo contra el mundo. Y ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, como que ya cansa en lo particular. Y ya mejor ni les digo nada del final. Porque dije, bueno, por lo menos ya que termine la película bien. Y me sacan un final de esos chafas de como que continuará o algo así por el estilo. De 20 segundos que le cambia absolutamente todo el rumbo a la historia. Y dices, ay, no puede ser. ¿Es neta? ¿Es neta? Yo a esta película le voy a poner un 5.7. 5.7 está entretenida. Yo no la llamaría ni palomera. Porque es de esas películas netflixeras del domingo. O que la vas viendo en el camión. Y que dices, bueno, me hizo el tramo más corto. Pero hasta ahí. Como para ver en el cine. Y bueno, la incógnita más grande. O lo más interesante de todo esto. Fue justamente, ¿qué harían ustedes si tuvieran solamente 24 horas para vivir? Que ahorita les dijeran en este instante. Mañana a la misma hora ya no vas a estar en este mundo. Yo creo que no hay tiempo ni para viajar. Por si quieres ver a alguien que está lejos. Que no está en tu mismo estado. Ni de comprar los boletos, ni nada. Ni de hablarle a todos tus familiares en 24 horas. Así que yo creo que simplemente en lo particular. Yo me levantaría muy temprano a ver el amanecer por última vez. Le daría gracias a la vida por haber estado en este planeta. Iría a trabajar porque a mí me gusta mucho lo que hago. La radio. Y daría un último mensaje. Justamente que se tratase. ¿De qué harían si solo les quedaran 24 horas de vida? Que ahorita te dijeran ya mañana se te va a apagar la existencia, ¿no? Entonces haría, como que dejaría ese último programa. Grabaría un video, por supuesto también sin edición ni nada. En donde le planteara, no sé, cosas existenciales e interesantes. Acerca de la vida y de mis vivencias a mis seres queridos. Le hablaría tal vez a los cinco seres queridos que más les quisiera dejar parte de mi tiempo, de mis últimas 24 horas. Porque no me va a dar tiempo de hablarles a todos. Tal vez una última vez también vería la luna en frente del mar. En este caso, para los que vivan frente al mar. Y simplemente meditaría las últimas horas de mi vida. Me pondría en una pose cómoda. Y dejaría que el tiempo corra hasta que me desvanezca. Bueno, ya me puse muy filosófico. Pero me gustaría saber a ustedes qué harían si solamente les quedaran 24 horas de existencia. Imagínense eso, por favor. 24 horas de existencia. Pónganlo ahí en los comentarios. Si les gustó el video, denle manita arriba. Ya saben, suscríbanse al canal. Vamos a tener más reviews, más cosas interesantes. Ya vienen los videojuegos también. Estamos planeando los gameplays. Y bueno, pues obviamente cada fin de semana subimos video. Esperemos ya subir dos videos por semana. Que es algo nuevecito aquí en el canal. Compártanlo, suscríbanse, activen la campanita. Y nos veríamos en el próximo review. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!